Música Bienvenidos al taller de la Escuela de Aeromodelismo La Plata. Hola, mi nombre es Jorge Horacio Gismondi, soy integrante y profesor de la Escuela, que está ubicada en la ciudad de La Plata, República Argentina. En este taller damos cursos presenciales para todas las edades, pero en particular quiero mostrarles cómo empezamos a introducir a los más chicos en este hobby tan lindo del aeromodelismo. Y tengo aquí para mostrarles uno de los primeros aeromodelos que construimos, que está acá, al que he llamado Vector, y es una modificación de un modelo histórico que formó parte de la serie escolar de aeromodelos que se enseñan en la Argentina. El Vector es un modelito para iniciación, para arrancar la actividad. Se construye casi íntegramente con madera balsa. Tiene simplemente agregados de plastilina como peso para balancearlo. Y su construcción es muy sencilla, pero permite que quienes se acercan a esta actividad puedan encontrarse con ella de una manera gradual. Y nosotros, con el resto de los profesores, con Emiliano, Paula, Mauro, Roberto, Germán, Fernanda, para quienes dan clases también en la escuela, vamos encuentro tras encuentro contándoles sobre los materiales aptos para el aeromodelismo, como la madera balsa, en qué consisten, dónde se consiguen, las herramientas adecuadas que ustedes vieron un poquito en el paneo, ya les voy a mostrar en otra ocasión mejor el taller, las herramientas, cómo se maneja, el cuidado que hay que tener con ellas, las técnicas, las técnicas de construcción para convertir los materiales en un aeromodelo, y luego las técnicas para hacerlo volar para conseguir que vuelen. Nos vamos acercando a quienes tienen interés en aprender la actividad en cada encuentro, contándoles parte de los aspectos que involucran el aprendizaje sobre el aeromodelismo, que incluye como dos partes principales. Una es la construcción de aeromodelos y otra es el vuelo. Y tratamos de que los dos sean interesantes, entretenidos, divertidos, y los dejo un poquito con este primer encuentro con los elementos básicos del curso presencial que damos en la escuela. Y quiero recordarles que si les interesa averiguar algo más sobre aspectos que yo no he comentado ahora, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es todo en minúscula, sin espacios ni guiones, Esa es la dirección de correo, seguramente que contestaremos sus consultas. Y por el momento me despido, soy Jorge Gismondi desde la Escuela de Aeromodelismo La Plata. ¡Hasta cada momento! ¡Hasta cada momento!